... Señora, usted es la madre de Silvana, cuéntenos qué pasó con su hija. Mi hija, una noche su marido fue golpeado en casa, dijo que estaba convulsionando. Fuimos, llamamos nosotros, le dije a mi hija a la otra, le digo, llame a la policía, llame a la ambulancia para socorrerle a tu hermana. Llamó, fuimos a verle y le dije, ¿qué pasó? Le encontramos muerta a ella. Y el tipo dijo que ella se sacó la vida. Primero dijo que estaba convulsionando, después que estaba sacando, se sacó la vida, después que al amanecer se sacó la vida. Hasta el más ignorante se va a dar cuenta que él es el culpable. Yo a otro no le puedo culpar, además estaban los dos solitos. ¿Cómo no va a ser culpable él? Porque para mí parecer, él es culpable. ¿Esto pasó en dónde y en qué año? En el 12 de abril de 2016. Pasó a las 10 de la noche en punto, él se fue a avisar ese que ella estaba convulsionando. ¿En qué localidad? En Centenario, en Chacho Peñalosa y Puerto Madres. ¿Había antecedentes ya previos de violencia en la pareja de su hija? Varias veces los vecinos me dijeron que sí, que había violencia entre ellos. Y una vuelta le encontré el cuello todo magullado, así apretado. Tenía que apretarle tan fuerte para que le quede todo lila. Porque si le hace así, nomás no va a marcar. Y él es el culpable porque... Ella no le denunciaba porque supuestamente la suegra, la próxima vez que le hacía eso, que como le ahorcó esa vuelta, que ella le iba a denunciar a su hijo. No, yo no puedo creer nunca que una madre le va a denunciar a su hijo. Más vale, le va a tapar al hijo. Así es, porque yo no le voy a denunciar a mi hijo si hace eso, voy a querer tapar. ¿Cuántos años tenía su hija? Mi hija tenía 19 años y tenía un nene de dos meses y una nena de tres años, seis meses. Y la nena tiene problemas, la mitad del cuerpito sufrió tipo un ACV cuando nació. Y el nene tenía dos meses. Si mi hija no le sacaba esa noche al niñetito, al bebé de dos meses, no contábamos con él también porque ya lloraba lo último, lo último que lloraba el nene. ¿Qué pasó en la justicia? ¿Está siendo juzgado? ¿Qué pasó? No, la justicia se arregló todo, como él quedó él y supuestamente el sospechoso, quedaron ahí, hablaron entre ellos, yo que era la madre y el padre que estábamos ahí, no corrieron a nosotros y se arregló con los policías, ahí nos mató y se cerró el caso. Ahora, gracias a Dios, se abrió el caso, pero nos están pidiendo, hace un año que piden prueba, prueba, presentamos una prueba, pero después ahora tenemos que presentar más pruebas, pero no se puede hacer porque no hay como los trabajadores como este, no hay todos los peritos para hacer la más prueba. ¿Cómo se llama el nombre a quien usted acusa? Yo le acuso a Nelson David Lencina porque él era muy violento, su hermana me contaba cuando yo me iba a trabajar, que él peleaba, 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 llegaba yo, nada, él salía, se iba, se iba los viernes, venía los lunes, los martes, encima ella nunca me contaba que él le pegaba, inclusive ella estaba por abandonar la casita que yo mandé a hacer, porque supuestamente era de él la casita, y si yo pagué albañil, pagué todo para que tenga mi hija su casita, él le quería sacar. ¿Qué piensa de la justicia de Neuquén, señora? Y de la justicia de Neuquén yo pienso, mire, no sé qué puedo decir porque yo quiero que ponga la mano en el corazón y si le pasa, o yo estar en el corazón de ellos, si le pasa algo a su hijo, ¿será que van a hacer justicia a ellos o van a dejar como el caso de mi hija, así abandonado, que pide prueba, prueba y prueba? Él no van a pedir justicia, ellos mismos van a mandarse justicia por su hijo, si le pasa eso. Yo a la justicia de Neuquén estoy muy, no sé cómo decirle porque no tengo ni estudio ni nada, pero yo estoy muy, no sé cómo, resolucionada del caso de la justicia de Neuquén, tanto como el fiscal, tanto como los jueces, porque mi marido vino a hacer la denuncia con el fiscal Mariano Obrey y le dijo, pasa amigo en la otra oficina que te van a tomar las pruebas, la denuncia. Sabe que le puso una cámara delante de mi marido y me dice, usted solo tiene que pasar porque su señora no. Y le hizo hablar delante de una cámara, a lo mejor pensaba que era un títere o tenía que hacer un... Eso a mí me cayó mal esa vuelta para empezar ya. Muchas gracias. Nada.